Hola a todos, bienvenidos a otro día más por aquí por mi canal. Para hoy voy a hacer un vídeo de recetas veganas que me lo habéis pedido muchísimo y voy a tener cuatro recetas diferentes. También quiero dar las gracias a Exotic Fruit Box por mandarme esta enorme caja de frutas exóticas que me encanta. Me ha venido súper bien los aguacates, están súper ricos, todo está súper rico y de verdad muchísimas gracias. Para la primera receta voy a necesitar mazorca de maíz, aguacate, cebolla, tomate, pimiento verde, pepino y mayonesa vegana. Voy a hacer una ensalada de patatas, así que voy a necesitar patatas con la mazorca de maíz. Y con lo que voy a empezar es pelando las patatas, ¡voilá! ya están peladas. Y ahora voy a añadirlas en una olla con agua caliente para cocerlas. Voy a ir añadiendo las patatas y las voy a dejar durante unos 15-20 minutos hasta que se resblandezcan. Después voy a cortar media cebolla, en mi caso morada porque es la que tenía. Y las voy a intentar cortar en trocitos muy chiquitos porque a mí me gusta todo cortado en trocitos pequeños. También voy a cortar el pimiento verde en trocitos pequeñitos. También voy a cortar medio pepino también en trocitos pequeñitos. Y mientras tanto voy a ir poniendo en una sartén con un poco de aceite la mazorca de maíz. Y yo le voy a añadir pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal. A mí me gusta así, la podéis hacer de muchas maneras pero a mí me gusta así. También voy a cortar aguacate y también lo voy a añadir a la mezcla que he estado haciendo para añadir más tarde a las patatas. Y cuando las patatas ya estén preparadas, ya estén listas, las voy a poner en una fuente y en la misma fuente las voy a cortar a trocitos porque me es más cómodo así. Y lo voy a separar un poco. Y ahora voy a añadir la mezcla de las verduras que ya he cortado anteriormente. Y ahora lo siguiente va a ser moverlo y echar la salsa. Que yo en mi caso voy a utilizar mayonesa vegana pero no la voy a poner solo en la mayonesa porque no quiero que sea tan espeso. Entonces lo que voy a hacer es añadirlo a un vaso, añadirle agua, mezclarlo todo muy bien y añadirlo en la ensalada de patatas. Y este paso lo voy a realizar dos veces para que no se me quede muy seco, pero depende del tamaño de vuestra ensalada de patatas. También le podéis añadir orégano, hierbabuena, pimienta negra, lo que os apetezca. A mí me apetecía hacerla así porque es como me gusta. Y ahora la voy a añadir en un plato ya que está lista. Me encanta servirla fría, la verdad que es uno de mis platos favoritos. Y ahora voy a añadir la mazorca de maíz que también la verdad es que me encanta. Este plato está súper rico y llena muchísimo, os lo aseguro. Para la siguiente receta voy a empezar haciendo una cosa que me encanta, que es una mezcla con garbanzos y aguacate, que está riquísima. Voy a hacer mini sándwiches, pero voy a empezar haciendo la mezcla, que es machacando garbanzos con un tenedor. Simplemente tenéis que machacarlos hasta crear una textura que sea espesa, pero que esté todo bien machacado. Cuando ya esté todo bien machacado voy a coger uno de mis enormes aguacates de la caja de Fruit Box. Los voy a pelar y los voy a añadir en la mezcla de los garbanzos y los voy a machacar todo con los garbanzos. Lo podéis cortar primero o lo podéis añadir sin cortar el aguacate. Y simplemente lo tenéis que machacar y mezclar, machacar y mezclar, machacar y mezclar. Al principio os he enseñado que podéis utilizar mayonesa vegana o queso en crema vegano para hacer esta mezcla más cremosa, pero la verdad es que si los aguacates están bien y están suavitos y son cremosos, la masa en sí ya va a ser súper cremosa y no os va a hacer falta nada más. Ahora lo que voy a hacer es cortar media cebolla morada, también en pezitos muy chicos, y lo voy a añadir a la masa, que como ya os contaba es súper cremosa y a mí me encanta así. Y voy a mezclar la cebolla. También voy a cortar tomates en trozos muy pequeñitos y también lo voy a añadir a la mezcla. Y mezclo todo. Lo voy a mover todo y ahora lo que voy a hacer es añadir un poco de sal, pimienta negra y el zumo de medio limón más o menos, o como os apetezca, si no os gusta mucho el limón no pongáis tanto, pero la verdad le da un toque súper rico y lo voy a mezclar otra vez todo de nuevo. Si queréis le podéis añadir pepino y a mí en el último momento me ha apetecido añadirle unas pocas derrajas de pepino y lo que voy a hacer es coger ahora tres rebanadas de pan, las voy a tostar, las voy a cortar por la mitad. Para hacer mini sándwiches los voy a abrir en un plato y voy a poner hojas de lechuga por encima, ensalada, bueno hojas, y después voy a añadir la masa que ya hemos hecho, que está súper rico. Y voy a ir haciendo mini sándwiches, como ya os he comentado. Se me olvidó añadirle las rodajas de pepino, por eso las estoy poniendo ahora. Y eso, simplemente voy a añadir la lechuga, la masa, el pepino y voy a formar los mini sándwiches. Y si están súper ricos de verdad, os lo recomiendo probarlo porque es que está súper rico. Podéis hacerla más y guardarla en el frigo y utilizarla para muchísimas cosas más. La tercera receta se va a tratar de patata. Voy a empezar cogiendo la patata y poniéndola en el horno durante una hora, una hora y media, porque mi horno es muy malo, pero no tenéis por qué ponerla durante tanto tiempo. Y después estos son los ingredientes que voy a utilizar. Voy a cortar aguacate, tomate, lima, cebolla, espinacas, hojas de lechuga y cebollino. Y también queso en crema vegano, que ahí sale que es vegano, que lo compro en el corte inglés. Voy a empezar cortando las hojas de espinaca en trocitos muy 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 pequeñitos, porque me gusta añadirlo todo a un plato. Después voy a cortar los trozos de lechuga, también en pedacitos muy pequeñitos. Y juntarlo con la espinaca. Después voy a cortar el cebollino, que a mí me gusta porque me encanta el toque que le da de sabor, pero no es indispensable. Y también voy a cortar mi cebolla morada, en trocitos también muy pequeñitos. Y lo voy a añadir también con las hojas de la lechuga, la ensalada o lo que sea. También voy a cortar tomate, también muy pequeñito todo. Voy a cortar dos tomates esta vez. Y lo voy a añadir todo otra vez, lo voy a mezclar. Y ahora voy a cortar aguacate, que ya sabéis que el aguacate me encanta, es indispensable en mis comidas. Y también lo voy a añadir en la mezcla. Cuando ya sea todo añadido, le voy a añadir un poco de sal. A mucha gente no le gusta la sal, pero a mí me gusta añadirlo. Y también voy a añadir el zumo de una lima entera. Le da un toque súper rico. También le voy a poner queso en crema vegano, para hacerlo así como un poco más cremoso. Pero ya os digo, no es súper necesario ponerlo, pero simplemente a mí me gusta. Y cuando la batata ya esté lista, la sacamos del horno. Y yo personalmente me gusta pelarla, pero por ejemplo mi novio se la come sin pelar. Pero yo aquí la voy a pelar. Y cuando esté pelada, la voy a añadir a un plato y la voy a machacar entera. A mí la batata me encanta, me la puedo comer sin nada. Pero esta receta me encanta, porque ahora lo que hago es añadir la mezcla que he hecho antes por encima. Y es como una especie de ensalada de batata, pero está muy rica. Yo le voy a poner un poco de queso en crema vegano más y salsa picante, porque me gusta que pique un poco, pero no es necesario. Y también le voy a añadir anacardos, pero como ya os digo, podéis añadir lo que os apetezca. Y ese es el resultado, está súper rico y a mí me encanta. Para la última receta va a ser una especie de risotto de champiñones vegano. Pero no estoy muy segura si el risotto se hace así. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. Voy a empezar cortando otra vez medio cebolla morada. Y también dos dientes de ajo. Y lo voy a cortar en trocitos. Y lo voy a poner en una olla con un poco de aceite de oliva, hacer como una especie de sofrito. Cuando esté todo un poco ya frito, voy a añadir los champiñones laminados, que yo directamente los compro en laminados, porque es muy fácil. También voy a cortar aceitunas negras en rodajitas, porque a mí me gusta el toque que le da al risotto, pero no es necesario. Y la voy a añadir en la olla. Y ahora voy a echar dos vasos de agua a la olla y voy a esperar que el agua ya esté caliente. Y voy a añadir el arroz. Voy a moverlo todo y se supone que el arroz debería absorber el agua y el arroz va a hincharse y se va a quedar tal que sí. Ahora voy a añadir pimienta negra, sal y perejil. Y también dos cucharadas de queso en crema vegano. Y ya está listo. Este es el toque del risotto. Está súper rico. Y ahora lo que voy a poner son unas pocas hojas de albahaca por encima, porque se ve muy mono y además está súper rico. Y bueno chicos, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero que os haya gustado. Si es así no olviden darle manita arriba. Si queréis más vídeos de recetas veganas darle manita arriba y suscribiros al canal. Y nos vemos muy muy pronto con otro nuevo vídeo. Adiós.